Si tú quieres bailar Ven conmigo y vamos a vacilar Si tú quieres bailar Ven conmigo y vamos a vacilar Naranga Naranga Si tú quieres bailar con los chullis vamos a vacilar Y tú también, y tú también ¡Taranga! ¡Taranga! Con el dedo oro, Pedro... ¡A recortar, a recortar! ¡Papo! ¡Papo Locero! ¡Yaranga! ¡Yaranga! Si tú quieres bailar, ven conmigo y vamos a vacilar Si tú quieres bailar, ven conmigo y vamos a vacilar ¡Ey! ¡Gracias!